Al mostrar su arrepentimiento, están tan necesitadas oraciones, ¿cuánto bien se hará al pedir por ellos? A piada del Señor, con tu infinita clemencia, para la hora del juicio final. Cartulina y labillo, para construir un hermoso edificio de imágenes imposibles, en las que pongo toda mi alma. Y aquí, aparece un niño de Pedro de Mena, que se conserva, que está... Y una monja se puso de rodillas y le preguntó, ¿por qué lloras? Y le dijo, porque no quiero que me vendáis. T.F. Precisamente, Pedro está ahora comprobando el embalaje de una imagen de una virgen que va para la Catedral de Cuentas. Pero, con tanto hablar, pues no me he presentado. Soy Cartagena de Victoria y Urquijo, granadina de nacimiento y malagueña de adopción. Aquí en Málaga, aparte de lo que se destruyó en el 31 y el 36, por motivo de la política y de la ciudadanía, se conserva en el convento de las Carmelitas de aquí de Málaga, que está cerca de la policía local, un rostro en la nariz, que da una marcarilla, el bien del Cristo de la buena muerte, que lo tiene la congregación de Mena, y poco más. ¡Gracias!